Dos grandes explosiones han tenido lugar esta madrugada en la ciudad de Jos, en el centro de Nigeria, dejando 118 muertos y 56 heridos, según informan los medios. Los hechos han sucedido a las 2.55 de la madrugada, hora local, en Amadu Bello, un área densamente poblada donde hay un mercado. Los detalles acerca de las víctimas siguen siendo escasos, pero, según un testigo, las explosiones sacudieron toda la zona.